Tenemos más información precisamente sobre este último punto, señoría. Así es, ya nos enlazábamos con Julio Guevara y nos decía que hay que tomar muy en cuenta las calles que van a ser utilizadas por las diferentes organizaciones que van a participar en estas marcas en el marco de las actividades del Día del Trabajador. Tenemos un reporte completo que nos ha preparado Luis Alberto López. Para este 1 de mayo, desde tempranas horas de la mañana, casi 300 policías de tránsito estarán distribuidos para regular el tráfico vehicular. En las zonas y entornos donde se desplazarán las distintas marchas en el Día del Trabajador. Estos son los puntos de partidas, rutas y destinos de las cinco marchas programadas. Dos de ellas se desplazan desde la Universidad Nacional hacia San Antonio de Abada, llegando al Monumento Constitución. Otra marcha sale o parte de la Universidad Nacional, buscando la 25 Avenida Norte, 29 Calle Oriente, Avenida España, buscando la Juan Pablo II, llegando a lo que es el Parque Centenario. Tenemos otra marcha que parte de Metro Centro, se desplaza por la Roosevelt, llegando a Sabor del Mundo. Tenemos otra marcha que sale de Redondel-Chafí-Handal, recorre toda la Constitución para llegar a Sabor del Mundo. Las calles se habilitarán de acuerdo a cómo avancen las marchas. Estamos contemplando que sea 11, 12, siendo optimistas, que termine estas marchas, depende del recorrido y la distancia que tengan. Pero recomendamos a los conductores que busquen rutas alternas. Adicional a los policías de tránsito, habrá agentes de seguridad pública para vigilar y prevenir posibles actos vandálicos o daños a la propiedad pública y privada. Con imágenes de Enrique López, un reporte de Luis Alberto López.